La elección presidencial de Somalia prevista para el 28 de diciembre se ha pospuesto de nuevo, como consecuencia del resultado de las disputas sobre las elecciones de las cámaras alta y baja. Fuentes cercanas al foro de líderes nacionales que incluye el presidente Hassan Sheikh Mohammed, altos funcionarios y dirigentes del Estado, apuntan que la elección se llevará a cabo en enero de 2017, sin embargo no hay una fecha exacta para la realización de los comicios. Se espera que los legisladores del nuevo Parlamento Federal tomen posesión de su cargo el martes en la capital Mogadiscio, según un comunicado emitido el 24 de diciembre por el Foro de Líderes Nacionales. Es la cuarta vez que la elección presidencial, fijada inicialmente en septiembre, se ha retrasado, causando preocupación entre la población. Con información de la oficina en Mogadiscio, Somalia, Noticias Xinhua.